Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión te voy a enseñar 4 formas de hacer estas divertidas pelotas antiestrés ¡Vamos! Para nuestro primer modelo utilizaremos un licopor, rompemos el licopor en varios pedazos pequeños, tan pequeños como se pueda, lo podemos hacer frotándolo, rascándolo, frotando las partes entre si, rompiéndolo con las manos, desmenuzándolo todo, todo, todo lo que podamos y luego tomamos un globo, lo inflamos un poco para estirarlo y le sacamos el aire, estiramos un poco la válvula y le metemos poco a poco los pedazos de licopor que hicimos en el paso anterior Para terminar le hacemos un nudo y listo tenemos nuestra primera pelota antiestrés Para nuestra siguiente pelota antiestrés tomamos bolitas de gel, bolitas de las que se utilizan para sembrar maticas, las colocamos en un recipiente y agregamos agua, suficiente agua, mucha agua y las dejamos algunas horas, por lo menos unas 24 horas para que se llenen de agua Luego tomamos un nuevo globo y le metemos una por una las bolitas de gel Finalmente les damos un poco más de agua, es que vamos a dejar un poquito lo que se si el vino se le perdonó, sale un poco más de agua, sin su vez ni siquiera se quedó ¡Suscríbete al canal! Finalmente hacemos un nudo para que no se salgan las bolitas de gel. Para el siguiente vamos a utilizar silicona. Vaciamos la silicona en un recipiente y le agregamos jabón detergente para lavar la ropa y mezclamos muy bien para obtener un slime. Conseguimos una botella de plástico como esta y hacemos un embudo para lo cual le cortamos la punta. Con mucho cuidado colocamos una bomba en el embudo que acabamos de hacer. Ahora metemos todo el slime dentro de la bomba. Vamos a hacer un plástico. Casi los sentimientos de gel. Tres y los experimentos. Adiós. Más caras. Más caras. Estar. Más caras. Más caras. Más caras. Más caras. y listo tenemos nuestra bomba antiestrés con slime para nuestra próxima pelota vamos a utilizar crema de afeitar simplemente colocamos la crema de afeitar en la boca de la bomba y presionamos para llenarla con esta y como siempre hacemos un nudo para que no se salga y listo tenemos nuestra hermosa pelota antiestrés es divertida y es estresante y además huele a crema de afeitar como toque final para nuestras pelotas antiestrés podemos dibujarles ojos y boca usando un marcador de esta manera quedan más bonitas y así es como conseguimos nuestras cuatro pelotas antiestrés una con bolas de gel otra llena de slime otra llena de pepitas de icopor y una llena de crema de afeitar muchas gracias por su atención nos vemos en un próximo video hasta pronto chau